Saludos desde Bangkok, Tailandia y bienvenidos a los 30 minutos promoviendo la unidad en la diversidad con Wani Angeren. Esta mañana en Bangkok, esta noche en Honduras y no sé qué hora será en otros lados del mundo, tenemos un gran invitado y él es David Adolfo Flores Valladares. Bienvenido David, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, estoy contento de estar contigo, de estar con esta comunidad promoviendo la cultura por todo el mundo, que eso es importante y veo que esta es una comunidad muy activa, constantemente me llegan mensajes, me llegan participaciones y gracias por darme esta oportunidad de tenerme en esta edición 120, como invitado 120, ¿verdad? Entonces eso para mí es un honor y un honor que me hace sentir muy agradecido con mi Padre Celestial, con ustedes, porque es importante a que a las personas se les reconozca su trabajo en vida, ya muerto ya uno ya no está, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias David por aceptar la invitación y ahora cuéntanos, ¿quién es David Adolfo Flores Valladares? Ay, es una pregunta bien, bien difícil para mí, pero yo lo resumo en dos cosas, soy un apasionado de la danza folclórica de nuestro país y un apasionado de la cultura en general. Es bien difícil para mí poder hacerme a un lado y hacerme una persona indiferente a la cultura, a las tradiciones, no solamente de nuestro país, sino de todos los países. Admiro las costumbres y tradiciones de todos los países, la disciplina que algunos países tienen en su cultura me emociona, me agranda mi corazón y eso, esos ejemplos de esas culturas me hacen a mí sentir más amor por mi cultura hondureña y poder realizar mejores trabajos para poder conservarla y preservarla. Ese David Flores, trato de ser humilde porque no sé todo y estoy en el proceso siempre de aprender, reaprender, desaprender y actualizándome con todo el sistema de estas videoconferencias, video zoom, actualizarme con los sistemas de academias virtuales que nosotros estamos realizando ahorita. Con mi trabajo tenemos una academia virtual en la DINIS, donde tenemos un par de 27 países que capacitamos a la gente, les enseñamos arte. En mi caso particular yo enseño lo que es danza folclórica virtualmente con videos y con mis escritos que me apoyo yo en este libro que yo le digo la Biblia de la danza folclórica hondureña. Aquí está todo lo que tú quieras saber sobre la danza folclórica de nuestro país desde la época prehispánica hasta la época actual. Ahorita vamos a hacer la segunda edición. Este fue publicado en el 2003. Ahorita vamos a hacer la segunda edición ya más actualizado con bueno este estaba a colores porque la verdad es que yo no no nunca nadie me ha financiado mis publicaciones, las financio yo solo. Esta vez lo vamos a hacer ya a colores para que el pueblo hondureño y que la gente pues ya lo pueda tener más actualizado la información. David, cuéntanos un poco sobre los antecedentes del folclor en Honduras porque el país tiene diferentes zonas y diferentes rasgos ¿verdad? Y creo que nuestro público estaría bastante agradecido con esa información. Bueno, en nuestro país tenemos tres áreas folclóricas, lo que es la indígena, lo que es la criolla y los grupos afrocaribeños. Entonces, en la parte indígena nosotros tenemos los pech, ¿verdad? Los tahuacas, los mizquitos, los lencas, los tolupanes y en la parte criolla pues estamos nosotros los ladinos, ¿verdad? Y en la parte afrocaribeña tenemos a lo que son los garífunas, los negros de habla inglesa o los creoles que tenemos. Antes existía una clasificación que no estaba completamente acorde a la cultura de nuestro país. Se decía que bailábamos danzas indígenas nosotros, los ladinos, y nosotros los ladinos no bailamos danzas indígenas, bailamos danzas criollas. Entonces, había una confusión con el trabajo que el licenciado Rafael Manzanares Aguilar había dejado en su libro Por las Sendas del Folclor. Entonces, nosotros tuvimos que aclarar y ampliar por medio de este libro todo eso que no concordaba con nuestro país. Entonces, tuvimos que crear prácticamente una nueva teoría y reacomodar y reorganizar las áreas culturales y las áreas folclóricas de nuestro país, especialmente la danza folclórica. Porque vino conmigo la antropóloga Wendy Griffin, y yo le mostré mis primeros escritos. Cuando le muestro mis primeros escritos, me dice, es lo mejor que he leído en folclor de su país, de danza, me dice. Pero tenemos un problema, me dice. Ajá, ¿cuál es el problema? Porque me trajo los escritos. Fíjese que le hace falta esto. Me trajo como nueve páginas escritas de sugerencias y de cosas que hacía falta. ¿Qué sucedía? De 1960 para acá, yo tenía toda la información a vida y por haber. Pero de 1960 hacia atrás no tenía nada. O sea que yo tenía un árbol aquí sin sin raíces. Sin raíces. Solo tenía del tronco hacia arriba, pero de aquí para abajo. O sea que venía cualquiera y hacía y botaba el tronco. Entonces, ¿qué sucedió? Tuve que empezar a trabajar para que las raíces fueran creciendo de nuestra de nuestra costumbre, de nuestra tradición, de nuestro folclor. Fui investigando y realizamos el trabajo. Hicimos toda la historia de los grupos étnicos desde la época prehispánica hasta la época actual de cada uno de ellos y la dividimos y la clasificamos. Entonces ahora nuestra cultura, nuestra historia de la danza tiene raíces. Antes no la tenía, no la conocíamos. Tuvimos que entonces si existía porque siempre existió, pero no se había investigado. Entonces me tocó ese trabajo arduo de poder hacer este trabajo de investigación. Tuve que leer más de 320 libros, citas bibliográficas y artículos enteros para poder realizar este trabajo. Este trabajo me costó alrededor de 15 años por todo el país, porque esto no son, no es copia, no es copia de otros libros. Esto es trabajo en situ, trabajo con las comunidades, trabajo con las personas, más el aporte bibliográfico que aquí tiene una bibliografía de seis páginas y medio en la parte de atrás y en esta parte tenemos una condensación de lo que es un cuadro cronológico de la evolución de la danza folclórica hondureña. Antes de empezar a trabajar este cuadrito pequeño que ven aquí, yo lo tengo en un archivo allá, pero así enorme en una cartulina. Tuve que realizar este trabajo primero para poder ir haciendo la investigación. De lo contrario, creo que no hubiera podido hacer ese trabajo. Luego de eso, bueno, eso es este trabajo, pero previo a su trabajo yo tenía ya otros escritos como estos. Estos son los manuales de cómo debe de bailarse la danza folclórica de nuestro país paso a paso, registradas sus coreografías para que no sean cambiadas. Entonces nosotros, esta escrituración de estos libros, estos son los libros de los congresos que yo he escrito. Manual del participante, manual del alumno y todo esto está completamente documentado, todo. ¿Por qué lo hacemos así? Porque el problema es que hay tanta emoción con muchas personas que aprenden danza folclórica, se aprenden dos, tres danzas y dicen que ya son instructores. Tenemos alrededor de ciento diez danzas registradas en nuestro país y una persona que sabe tres danzas después va a enseñar a determinado grupo chiquito y ya dice que son instructores. ¿Y qué es lo que sucede? No tienen ni el estudio histórico de la danza, no tienen el estudio, el estudio, ni siquiera cómo deben de realizarse los psiques, porque el psique es la base principal de la danza folclórica de nuestro país. El psique, yo en este trabajo y aquí lo documento en este libro, hice todo el trabajo de investigación, descubrí seis tipos de psique en nuestro país, pero cada uno de estos psiques tiene sus variaciones. Hemos descubierto cuarenta y cinco variaciones de lo que es el psique. O sea que si un instructor, si una persona no sabe los seis tipos de psique y no lo sabe realizar, no lo sabe enseñar y no sabe las variaciones, no sabe bailar danza folclórica. Y otra cosa que es importante, los psiques no solamente lo hacen los radinos, lo hacen los demás grupos, incluso hasta los garífonos hacen psique en sus bailes y no se dan cuenta. Entonces ese es el gran trabajo que nosotros hemos realizado. La magnitud de este trabajo, la mayor parte de los instructores de nuestro país de danza no lo conoce, verdad? Y además de que no lo conocen, hay un gran problema y un gran defecto en los instructores de nuestro país. Es que no les gusta leer. Ese es un, ese es un grave, ese es un grave daño que se hacen ellos mismos. Entonces cuando me preguntan a mí y les digo no tiene que buscar tal libro, vaya a leer tal libro. Ah, pero que mire, no lo tiene usted en digital o no tiene la información que usted me la dé. No quieren ni siquiera ni visitar bibliotecas y no quieren absolutamente nada. Quieren todo ya que uno se lo dé. Hay algunas personas que yo sí, verdad, les doy información y a otras personas que no les doy información porque necesitan crecer. Yo crecí, pero me hicieron crecer. La antropóloga me hizo crecer. Me dijo usted puede hacerlo, me dice usted puede trabajar. Yo le dije mire, no tengo el conocimiento, pero me puede ayudar. Ella me agarró prácticamente de la mano y me enseñó a hacer investigaciones, me enseñó a escribir, me enseñó a hacer diagramas, me enseñó cómo hacer bibliografía. Yo no sabía nadita de eso, a pesar de que soy un maestro, verdad? Pero toda esta información que lo hace un historiador, yo no sabía cómo hacer un montón de situaciones que yo ni siquiera conocía. Tuve que trabajar con ella alrededor de un año y medio y la tuve viviendo, la tuve viviendo en mi casa tres meses para poder trabajar con ella día y noche. Tres meses vivió en mi casa la antropóloga para poder orientarme y enseñarme a trabajar. Yo no tenía conocimiento. Ahora que hablo con ella, le digo estoy haciendo un proyecto, te lo voy a mandar a quito. No, 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 no me lo mande, me dice. Usted salió mejor que la maestra, me dice. Usted ya lo puede hacer exactamente, me dice. Bueno, la verdad, vuelvo a explicarte, sigo aprendiendo. Las personas que nos están viendo, no quiero parecer una persona orgullosa, una persona que habla mucho. No, lo que pasa es que yo disfruto lo que hago y por eso hablo de esta manera. Y la persona que no me conoce, puedes decir que yo soy orgulloso por lo mismo, pero es que me apasiona, me gusta. Cuando me entrevistan, tengo un gran defecto. No dejo hablar a las personas porque, uno, tengo tanto conocimiento y tanto que decir y tanto que aportar que a veces pienso que las entrevistas se me hacen, se me hacen muy cortos, se me hacen muy cortas, pero es por la necesidad de tanta información que manejo. Ahorita estamos haciendo nuestro libro número 19, que es toda la historia del vestuario folclórico de nuestro país. Algo que no se conoce y lo que se conoce está desinformado completamente. Por ejemplo, el caso tus, tus raíces son garífunas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Salen con unos cocos aquí y salen peladas las, 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 las cinturas y esas y con vestidos de colores ahí. Eso no tiene que ver nada con los garífunas porque los garífunas solo es el Gouno, la Valeria, Guanárago, vestuario de Gunchey, Burusulama, eh, Pejamaní, eh, y etcétera, etcétera. Más otras cositas, ah, y el famoso máscaro y lo que es el indio bárbaro, que es en Semana Santa y las fiestas de Navidad. ¿Por qué te, por qué te, por qué te digo estas cosas con propiedad? Porque también están documentadas aquí y estuve en Trujillo y estuve en, en Tela, Triunfo de la Cruz y estuve en Bajo Aguán para poder realizar las danzas garífunas. O sea, que a mí no me va a decir una persona que me hablar de garífunas solo porque me va a venir a hablar. No tiene que demostrarme porque yo tengo videos, tengo fotografías de todos los trabajos e investigaciones que nosotros realizamos. y lo hicimos con la antropóloga Wendy Griffin. Ella colaboró conmigo. David, voy a poner aquí algunas fotos para que sigamos conversando de tu trabajo y que nos puedan apoyar. Dame un segundo. Sí. Para que arranquemos aquí. Ok. Esta es la, pues la, la, la carácula que tenemos de nuestra conversación, ¿verdad? Donde aparece. Sí, correcto. Atrás está, miren, este cuando tenía yo ahí 30, treinta y treinta y un años de edad. No tengo dieciocho, ahí tengo treinta y un años. Ahorita tengo sesenta y uno. Excelente. Bueno, yo tengo treinta años. Cuéntanos un poquito de este atuendo que llevas. Bueno, este es el vestuario de Cacautare, de la comunidad de Cacautare en Pespire. Este vestuario, inicialmente muchas personas se atribuían, se atribuían la investigación de este vestuario. ¿Verdad? Se lo atribuía doña Tania Pinto de Morán y Oscar Guevara, pero en sí quien lo rescata es doña Ubaldina Suazo de Salazar en Pespire. Y a ella se lo da Juan de Dios Eucera. Juan de Dios Eucera es el músico principal y la persona que sabía el folclor en Pespire, ¿verdad? Y ahí doña Ubaldina Suazo de Salazar llegó como maestra y entonces ella empezó a preocuparse por la cultura y empezó a recopilar todo este trabajo. Más adelante, como en los años ochenta, ochenta y algo, llega doña Tania Pinto de Morán y le da la información a ella. Aquí tienes un sombrero, un sombrero de junco. Ese es un sombrero de, puede ser de junco o de palma. El pañuelo puede ser cualquier pañuelo rojo. El cinto que ustedes ven ahí, el cinto significa que la persona que usaba cinto ya podía hacerse de mujer. Si no usaba cinto, si no usaba cinto no tenía ningún significado. Ya el joven usaba cinto cuando ya era una persona responsable y un llamado de atención para las muchachas para que entendieran ellas que él ya podía hacerse de mujer, que ya era un hombre responsable. En la parte de enfrente, en la parte del pecho, llevan unos canesús con unas cintas bien bonitas, pero el vestuario, el vestuario de este atuendo de varón va acompañado con el de la mujer. El de la mujer se hace una rosa con las cintas. Ok. Va acompañado del mismo, del mismo, del mismo color. El vestido de la mujer puede ser de diferentes colores. Entonces, a ese se le llama vestuario de cacautare. Ok. Cacautare en, ahí aquí tenemos el famoso vestuario de manta. Ahí estamos en Guatemala, en una gira en Guatemala. Ahí está nuestro exdirector. Ahí el más alto, que es Carlos Gómez, después que le dio goce. El otro varón está ahí, Mario Morazán, que también que dio goce, fue un maestro que lo asesinaron en el colegio. Y ahí estoy yo y está Manuel Mesa. Las mujeres, ahí está Marla, Anabel, Jenny Palacios y Sheila. Esas son las personas que están ahí en esa fotografía. Es una persona, perdón, esa fotografía es una fotografía de mucho valor. Porque en este tiempo del 80, cuando empiezan a registrarse los vestuarios folclóricos en nuestro país, se empiezan a dar auge y empiezan a realizarse los cursos de danza folclórica a nivel nacional con los maestros de educación. Para que los maestros de educación fueran las personas responsables de enseñar. Que se hiciera un efecto multiplicador con los alumnos. Y ahí estamos con nuestro grupo folclórico SOT. Estamos en Winope. Todas las personas que están ahí, todos ellos, cuando yo estaba en 1990, con ellos anduvimos por toda Europa. Y ellos quedaron en la Secretaría de Cultura cuando a mí me sacaron de la Secretaría de Cultura y ellos, todos ellos quedaron como cuadro nacional de danza folclórica. Actualmente solo hay como cuatro o cinco de ellos, pero ya están ya viejos, verdad, ya necesitan ser removidos de ahí, verdad, pero ellos ya necesitan a formar otra parte. Aquí tenemos el grupo viejo, el grupo de 1980. Ahí estamos en el, cuando era SECTIN, Secretaría de Cultura y Turismo e Información. Ahí estamos en el Paranifo Universitario. Estamos en la parte de abajo donde es el Congreso Nacional actualmente. Ok. Bueno, esa fue una entrevista que hace unas tres, tres semanas que me hicieron los del cuarto. Ellos tienen ese programa que se llama los del cuarto, pero en el cuarto dicen que son una cuartería y tienen inquilinos. Yo fui invitado como el inquilino ese día. El inquilino era yo y me entrevistaron, me preguntaron sobre mis libros, sobre mi trayectoria, cómo yo había empezado. Y ahí está la para mí, la profesora Enja Garay, que tiene 25 años de estar conmigo para arriba y para abajo. Excelente. Y aquí estamos en un curso en el Banco Centroamericano de Integración Económica. Este grupo lo trajimos nosotros de Puebla, México, y ellos impartieron un taller de danza folclórica y nosotros les impartimos otro taller a estos muchachos. Fue una experiencia muy bonita, además que se departió y se degustó comida mexicana y comida hondureña en esa oportunidad. O sea, que fue un intercambio de saberes. Sí, sí, un intercambio cultural. Y luego, pues aquí estamos en hace poquito, también hace como en el mes de la patria, estamos con los jóvenes. Algunos son de Sot y otros son de Ladinis. Sot en lengua maya significa murciélago. Murciélago, que es el grupo mío, el grupo que yo mantengo. Y estamos con los jóvenes de Ladinis, que estos jóvenes que están en la parte de arriba y en la parte de abajo son jóvenes en riesgo social. Nosotros estamos enseñándoles folclor, arte, danza, teatro, música. Se les está enseñando a estos muchachos para que ellos puedan ser independientes y formar sus propios grupos. Ese es el grupo oficial de la Dirección Nacional de Intervención Social que se le llama Teatro de Barrio. Jóvenes rescatados de las comunidades en riesgo social. Ahí estamos en la grabación, en una de las grabaciones ahí, siempre en ese espectáculo, en la televisión, con Mauricio Medina. Mauricio Medina es el creador de la canción Tierra Bella. Mauricio Medina crea la canción Tierra Bella y yo la popularizo y la hago danza a nivel nacional y a nivel internacional. Y ahora todos los grupos andan esta danza, pero distorsionada, porque la coreografía original es nuestra. Pero por eso Mauricio Medina, siempre que nosotros vamos o siempre que ellos van a bailar o cantar esta pieza, nos invitan a nosotros. El grupo que está atrás, que están con los micrófonos, son los cantautores originales de la canción. El grupo Azul Marrón, pero la canción la hizo Mauricio Medina. Mauricio. Y ahí estamos en el Bicentenario. Ahí fue el espectáculo que dice la gente que no se esperaba nunca que yo iba a salir con la bandera de Honduras. Nadie se imaginó que iba a salir con la bandera de Honduras porque se había practicado y se había practicado, pero yo no le había dicho a nadie que iba a salir con la bandera. Y ese día salí con la bandera y todo el mundo emocionado y aplaudía y aplaudía. Bueno, ya te puedes imaginar, ¿verdad? Claro. Fue un boom, ¿verdad? Porque ya casi la gente no me mira a mí con vestuario folclórico. Solo me mira que ando dando charlas, ando de jurado, ando para arriba y para abajo, pero difícilmente me ven ya con vestuario folclórico. En esa oportunidad me vieron con vestuario folclórico, todo el mundo tomándose fotos conmigo, porque dice, ¿cómo es posible que no nos vamos a tomar una foto con usted con vestuario folclórico? Un momento histórico. Correcto, sí. Y ese es la, yo digo, la Biblia de la danza folclórica de nuestro país. Ese es un libro muy hermoso, muy extenso, además de muy extenso, un libro muy, ¿cómo te digo? Muy profundo. Es un libro muy profundo. ¿Dónde? Muchas personas. ¿Con este libro se dan clases en la universidad? ¿Y dónde pueden comprarlo? ¿Dónde se puede adquirir? Bueno, ahorita ya no hay, ya no hay. Está agotado. Está agotado. Por eso vamos a sacar la segunda edición. Y la segunda edición la vamos a sacar junto con el nuevo libro. Ajá, ok. Se llama La segunda piel de nuestros pueblos. Una vista al vestuario folclórico de nuestro país. ¿Por qué la segunda piel? Porque, verdad, la segunda piel es la vestimenta que nosotros andamos. Nuestra primer piel es nuestra piel. La segunda es la vestimenta. Lo que vestimos. Este, este es un ensayo, un ensayo que hicimos sobre la portada del vestuario folclórico. Al inicio, esta era la portada. La portada se cambió ya. Sí. Porque la sentimos muy cargada. Entonces, la hemos cambiado. Una portada muy bonita. Todavía no la hemos sacado. Pero sí ya está. Y ya tenemos también la portada de los capítulos interiores que tú tienes. Entonces, hay una fotografía donde los capítulos ya van avanzando. Ahí están. Esas son algunas de las. Sí, correcto. Ahí están. Sí, correcto. Entonces, estos son, verdad, fotografías de gente. Mira, este es el capítulo uno donde nosotros hablamos de los materiales en la época prehispánica. Que la gente piensa que, que la gente, pues, no se vestía. Y sí se vestía. Y también nosotros aclaramos mucho porque dice, el vestuario colonial de Honduras. Honduras no tenía vestuario colonial. El vestuario colonial lo trajeron los españoles. Entonces, aquí solamente la gente estaba en taparrabos. Pero, haciendo todo este montón de investigaciones, te voy a dar, te voy a contar que me descubrí que en nuestro país se manejaban cuatro tipos de taparrabo. ¿Verdad? Y entonces, ahí los describo, ¿verdad? Que son los taparrabos tejidos, los taparrabos de pieles, los taparrabos de tela en sí y los de fibra. Y explico cada uno de ellos y cómo se realiza y le pongo dibujos. Entonces, esto lo hacemos para que la gente sepa. Y este también era una de las contraportadas de nuestro capítulo. Pero también lo cambiamos porque esta es una imagen de Escaret en México. Entonces, digo yo, no, no va. Los mexicanos no tienen que ir con los hondureños. Especialmente porque nosotros somos mayas, no somos aztecas, ¿verdad? Y también muchas cosas, ahí donde tenemos a Seferina Gómez. Seferina Gómez es la señora Lenka que tiene sesenta y pico de años, sesenta y cinco años tiene ella. Y tenemos más de veinte años de estar trabajando juntos. Y ella es la persona que más ha aportado al vestuario fotórico Lenka, perdón, Care, Lenka Care. Porque es que la gente confunde los Lenkas en nuestro país, Juani. La gente piensa, le llama Lenka a todas las personas que vienen por Santa Bárbara, por Gracias, por Marcala. No, y son cuatro tipos de Lenka lo que tenemos en nuestro país. Los Lenkas Care, los Lenkas Potones, los Lenkas Serquines y los Lenkas Lenkas. Ahora esta clasificación no la hago yo. Esta clasificación está desde 1700, que la hace el famoso señor Escuar, que vino por Honduras y que empezó y le puso Lenka a ellos porque dominaban la lengua Lenka. Pero entonces ahora nosotros estamos haciendo una clasificación del vestuario también. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el vestuario Lenka Care que el vestuario Serquín. Y entonces ahí explico yo de algunas, algunas diferencias, porque este vestuario es Lenka Care, no es Lenka Serquín. Los Lenkas Serquines son los de Gracias, Lempira y toda esa parte de ahí. Y los Lenka Lenka, parte de Santa Bárbara, parte de Marcala. Y así vamos nosotros explicando cada uno de estos tipos de vestuario en este libro. Y aquí hacemos una aclaración enorme en este capítulo donde hablamos de la época colonial. La época colonial en nuestro país tuvo tres momentos. La época de la conquista, la época, la época de la conquista, verdad? O la época cuando vienen ellos y se apoderan de esto, tiene el tiempo de la burguesía y el tiempo de la república o la formación del estado de Honduras. Entonces, cuando hablamos de vestuario, de colonial, entonces tenemos que hablar y definir de qué momento de este vestuario vamos a hablar. Porque la gente tiende a ponerse aquí dos vestidos grandotes y que no sé qué, que así andaban aquí. Y es completamente falso. Así venían los españoles. Aquí en Honduras no se vestía de esa manera. O sea, posteriormente la gente fue vistiéndose. Asimilando. Los españoles. Fue correcto. Y entonces empezó un sincretismo cultural donde se combinaron las culturas. Especialmente porque los españoles empezaron a imponerse desde que ellos vinieron en todo sentido. Es precioso todo esto. Y aquí tenemos vestuario indígena de Honduras de la época precolombina, donde nosotros nos apoyamos, como tú puedes ver ahí, esas pasillas. Nosotros para hacer este trabajo nos apoyamos de la cerámica policroma de los valles de Sula y de Copán y de las estelas mayas. El vestuario nosotros no lo inventamos. Si ves aquí los muchachos que están ahí con su vestuario, es un vestuario que se sacó de las estelas. Ves los escudos, los escudos son cuadrados. La gente me pregunta, ¿por qué cuadrados? Los escudos eran redondos. No. Los aztecas tenían escudos redondos. Aquí en Honduras. Y ahí está toda la evidencia, Copán Ruinas, que los escudos eran cuadrados. Cuadrados. Cuadrados, no eran redondos. Entonces, esa es mucha diferencia. Y este capítulo es muy bonito, porque ahí explicamos el vestuario del tiempo de la República. O la formación del Estado de Honduras, porque el licenciado Manzanares dejó un vestido de mujer que tiene reminiscencia de la época colonial. Pero el vestido de varón lo ponen con una guerrera, con un vestuario militar, que utilizaban en aquel tiempo la policía municipal de Francisco Morazán, la banda de los supremos poderes y la banda de Yuskarán. Entonces, no es un vestuario colonial. Todas estas cuestiones, entonces, nosotros estamos... Aclarándolas. Aclarando y explicando a la gente y con base, porque tenemos también fotografías antiguas. No es que yo me estoy inventando las cosas. Estamos aclarando y organizando... La información. La información, la cultura de nuestro país. Bueno, esas son algunas de las páginas con las primeras ilustraciones que se hicieron del vestuario. Te voy a contar, este vestuario de la segunda piel de nuestros pueblos. Tengo más de 15 años en eso, con él. Pero, ¿qué sucedió? Lo iba a publicar la primera vez. Se le dio a un diagramador. No me lo terminó. Tengo el material. Tuve que volver a trabajar. Volví con otra persona. Se fue del país. Me llevó todo el trabajo. Me robó el dinero. Etcétera, etcétera. Y estamos con el tercer intento que ya estamos avanzando. O sea, me ha costado bastante este trabajo, pero es un trabajo hermoso. Y aquí estamos hablando del vestuario de la época colonial, pero de las clases populares. Porque la gente piensa que cuando hablamos de vestuario colonial de nuestro país, solamente es del vestuario de la burguesía. No, siempre han habido clases sociales, así como lo existe actualmente. Entonces, ese capítulo que estoy hablando ahí, hablo del vestuario colonial, pero de las clases populares, no de la burguesía. Vamos a cerrar la transmisión y regresamos. David, ya hemos llegado a los 30 minutos de nuestra conversación. Como decía al principio, se nos queda corto. ¿Qué mensaje darías tú a la sociedad y a la juventud con relación al folclor como herencia cultural y también como un legado que nos permite ver más allá de nuestra vida personal? Nosotros en nuestras venas andamos sangre y la sangre es lo que nos da vida, lo que nos mantiene. Y yo siempre explico. El folclor es el torrente sanguíneo de los pueblos. ¿Verdad? Si este torrente sanguíneo que ahí va implícito cultura, tradiciones, literatura, oral, tradicional, etcétera, etcétera. Si nosotros descuidamos esto, entonces nos va a pegar un paro cardíaco y nos vamos a morir sin cultura. Entonces, mi mensaje es cuidémoslo, preservémoslo y no basta dar pasos que un día nos puedan conducir hasta la meta, sino que tenemos que siempre dar pasos y no vamos a fracasar. Solo fracasamos cuando nos dejamos de esforzar. Así que jóvenes, gente adulta, luchemos, trabajemos por la cultura de nuestro país, porque si no, nuestros hijos, nuestros nietos. No van a tener ningún tipo de herencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación, David, por promover la unidad en la diversidad y también por ser un ejemplo, no solamente a través de tu vida y de tus actividades, sino que de tu legado. Porque esto es un legado universal, que no solamente le corresponde a Honduras, sino que al mundo. Éxitos, bendiciones y les invitamos a ver videos e información de David Adolfo Flores Valladares en YouTube. También lo pueden encontrar en Facebook y en las redes sociales en general. Bendiciones. Muchas gracias. Hasta la vista. Un abrazo. Muchos besos. Besitos musicales. Hasta luego. Chao.